Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Empresa de Aseo EMA realizó una mesa técnica con la Administración Municipal para aclarar el pago de la recolección de basura de los asentamientos urbanos. Superintendencia de Servicios Públicos emitió su pronunciamiento. La empresa de Aseo de Arauca de Mar y la Administración Municipal realizaron una mesa técnica para tratar la recolección de la basura de los asentamientos urbanos del municipio de Arauca. Los asentamientos ilegales urbanos, desafortunadamente faltaron algunas entidades, no asistió la Procuraduría, no asistió la Personería, no asistió la Procuraduría también. Sin embargo, hubo entidades importantes como fueron la Personería Municipal, Alcaldía, Encerpa, Interventoría y Aeronáutica Civil. Según el gerente de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, esta reunión era para dar a conocer sobre la prestación del servicio de aseo de los asentamientos. La intención de esta reunión era darle a conocer la dificultad que vamos a tener de cara al futuro EMAR para seguir prestando el servicio en los asentamientos ilegales urbanos. Esto con razón a que la Superintendencia de Servicios Públicos ha emitido un concepto que si bien los conceptos no son vinculantes, el concepto lo está emitiendo la entidad que me controla y me vigila. De manera que debo entender que este concepto es un control de advertencia en el que me está diciendo, hey, usted no puede prestar el servicio a los asentamientos ilegales urbanos dentro del esquema tradicional de aseo y por el contrario es el municipio quien debe hacerlo a través de una empresa de servicios públicos o a través de un tercero y pagarlo con recursos propios. Entonces, la intención hoy era manifestar la problemática que tenemos. Hemos establecido un plazo perentorio de un mes para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo en el sentido de si es EMAR el que va a continuar prestando el servicio en los asentamientos urbanos, pues definitivamente la empresa no puede seguirlo prestando de manera gratuita. La empresa de aseo de Arauca no tiene presupuesto para prestarle el servicio de la recolección de basura a estas comunidades. EMAR tampoco tiene presupuesto para prestar un servicio de manera gratuita. El decreto 1027 es muy claro en el sentido de que todas estas zonas deben ser cubiertas por recursos propios del municipio y pues tendrá que apretarse el cinturón en algunos otros conceptos y contratar al que sea, no necesariamente puede ser EMAR. Como son sectores de invasión, allá no hay condiciones para prestarle un servicio de aseo normal. Es un servicio que lo que se va a tratar o que debe tratar es de mitigar el impacto ambiental, una eventual emergencia sanitaria, si tenemos en cuenta que no solamente se recoge basura, sino ese fecal es dentro de las bolsas, dado que los asentamientos ilegales urbanos adolecen de alcantarillado y la comunidad que vive ahí se ve en la obligación de hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas plásticas. Por último, el funcionario manifestó que en los asentamientos urbanos, en las bolsas de basura se encuentra materia fecal.